Uy, 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 esto te digo, están así, te digo, se miran entre ellos, se admiran uno al otro, preparados, listos, ¿se hablan en la semana? Mucho. ¿Se hablan mucho? Tres, cuatro veces por semana. Ustedes son los típicos que se están comiendo una tira de asado y se la mandan antes, antes de comerlo, se la mandan entre ustedes. ¿Viste los amigos que antes de entrarle a un guiso y dice, pará, pará, le dicen a la señora, le sacan la foto, no, no metá la mano, pero dejáme comer, se mandan ustedes, ¿no? Él me mandó mucho cuando estaba en el campo de los asados que hacía. Ah, ¿asados en el campo? Tardes de mate. ¿Tú usás botas vos, Gers? Todo, todo, todo el look, completito. ¿Ah, sí? ¿Y qué, sos buen asador? Eh, claro. ¿Sí? Un día te hago uno. No tenés pinta, ¿eh? A veces engañan las pintas. Vos tenés más onda de pasta, Gers. Sí, le hago gnocchi caseros. Ah, ¿sí? Escuchame, ¿y Drago, locutor, onda de qué comida le ve que hace bien? De asado también, sí. ¿De asado, sí? ¿Hace buen asado? Sí, la veo asador, sí. Pescadito, ¿no? ¿Eh? Pesca. ¿Hacés buen asado? Vos sabés que por la cara te das cuenta lo que cocina bien alguien, ¿eh? Ah, ¿sí? Es porque es un tipo de fisonomía, ¿no? ¿Sos bueno en asado vos? Yo te digo en qué sos bueno vos. A ver, ¿en qué? En otra cosa soy mejor de comida. Milanesas napolitanas. Bueno, también a veces vos podés decir sí, ¿eh? ¿Preparados? ¿Listos para sacar la tuerca? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, sí, vamos. ¡Dale! ¡A la mesa, a la mesa! ¡Oh, papá! Mirá cómo, ahí, ¿eh? Lo que pasa es que mirá la repe muy rápido. A ver. Muy rápido. Que también hace ñoquis. Mario Gersi. Sí. Mario Gersi que hace ñoquis. Ahí está, va. ¡Ay, ay, ay! Mario Gersi le da a Gilda Aguilera de Lomas de Zamora. ¡Joder! ¡Joder!